Anacleto, agente secreto, el personaje del cómic español, da el salto al cine y se estrena el 4 de septiembre, protagonizada por Immanuel Arias, Kim Gutiérrez y Alessandra Jiménez, entre otros. El agente secreto Anacleto acapara el protagonismo de los estrenos de este fin de semana con la adaptación al cine del TVO de los 60. Ahora llega a los cines en carne y hueso con la apuesta de Javier Ruiz Caldero. Áticos sin ascensor, la película adaptada de la novela de Jill Simon, está protagonizada por Morgan Freeman y Diane Keaton, quienes interpretan a una pareja de ancianos que lleva 40 años juntos. Esta comedia romántica destaca las interpretaciones de sus dos oscarizados protagonistas. La película se estrenó en las pasadas ediciones de los festivales de Toronto y Suri y después en Estados Unidos antes de llegar a nuestro país. ¿Y qué ocurre cuando llega el día en que te das cuenta de que no eres tan joven? Esto le pasa a Ben Stiller en Mientras seamos jóvenes, que interpreta al director de un documental que se encuentra estancado en su profesión. Encantada. La escena con los perros alrededor de la basura. ¿Cómo te lo montaste? Solo dije, sacada esos perros. Magnífico. ¿Comerías con nosotros? ¿Por qué quieres relacionarte con una pareja de 20 añeros? Teníamos su edad hace nada. A Ben Stiller le acompañan en esta comedia dramática Naomi Watts, Amanda Seyfried y Adam Driver. James Murphy, de LCD Sound System, es el compositor y asesor musical de la banda sonora de Mientras seamos jóvenes. Comedia, acción y romance se apoderan de la gran pantalla el primer fin de semana de septiembre. ¿Sopló y la derribó? Ya, pero ¿qué pasa en medio? A mí me viene lo de este cerdito se fue al mercado, pero eso es para los dedos. No sabía que quisierais tener hijos. Deberíais hacerlo. ¿Sí? Seríais unos padres excelentes. Si te gusta, dale a like.